De nuevo estás llorando, te sientes bloqueado Te paralizo el miedo, la angustia te ha asfixiado Puedes hacerte a un lado o probar a cambiarlo Tú puedes intentarlo, tú debes hacer algo No hay disculpas, no hay excusas Compatamos la penumbra Te estás volviendo loco por pensar demasiado Un nudo en tu garganta, tienes que vomitarlo Busca ayuda en tus sueños, apóyate en mis manos No faltes al concierto, juntos lo lograremos No hay disculpas, no hay excusas Evolución de la lucha No hay disculpas, no hay excusas Abrázame compañero, si necesitas consuelo Compartiendo sentimientos, volaremos hacia el cielo Superando el maltrado, de sentirte a un chico muerto Con los dientes apretados y encerrando a Dios de nuevo No hay disculpas, no hay excusas Un nuevo sol no se alumbra No hay disculpas, no hay excusas No se acaricia la luna, no hay excusas No hay disculpas, no hay disculpas, no hay crypto Gracias.